En nuestra sección de Vida y Salud de Enlace Noticias, las autoridades distritales reportaron este 31 de enero el fallecimiento de dos personas a causa del COVID-19. Se trata de dos mujeres de 46 y 63 años de edad que no resistieron al mortal virus. La Secretaría Distrital de Salud, a través del reporte diario de COVID-19, anunció que en unidad de cuidados intensivos se encuentran 62 personas con síntomas graves. En los diferentes centros de salud de la ciudad se reportan 20 pacientes y en casa se identifican 860 personas, aliviándose para un total en el distrito de Barranco Bermeja de 942 personas activas con coronavirus. Hoy el puerto petrol amaneció con una tasa de pacientes recuperados de un 89,9%, con un registro de 64 personas que vencieron al virus satisfactoriamente. En esta ocasión se notificaron 51 nuevos casos positivos para COVID-19 en 31 hombres y 20 mujeres en la ciudad. La alcaldía distrital hace un llamado a la comunidad de seguir aplicando las medidas de autocuidado usando los elementos de bioseguridad, uso correcto del tapabocas y el distanciamiento individual en sitios de aglomeración de personas.